Ahora verás cómo programar una cita en tu calculadora, poniendo la fecha de tu preferencia. Así que comencemos de una vez. En la lupa escribimos calculadora. Pulsamos arriba de calculadora. Deslizamos hacia donde dice cálculo de fecha. Una vez en esta parte vemos dos fechas iguales. Desde hasta A. Que es la fecha que vamos a determinar con él. Seleccionan la fecha de abajo y presionan. Luego buscarán el día que prefieran para marcarlo. Ejemplo el 23 de mayo. Ahora vemos la cita. Un mes, seis días. Esto es un total de 36 días. Ahora procederemos a cambiar la fecha. Vamos a elegir otra fecha de preferencia. Esta vez el 18 de julio. Ahora la cita será de tres meses y un día. Un total de 92 días. Si quiere más vídeos así sígueme.